Muy bien, nos encontramos, seguimos aquí en la Liga de Promociones Triatron Sport, la Pre-17, ya lo sabes, a martes y jueves invitar a todos a partir de las 4 de la tarde aquí en el Campus Deportivo de la Universidad de Lima. Y me encuentro ya paseando por las tribunas y acabo de encontrarme con la barra quienes han venido a apoyar hoy a los chicos del colegio San José. A ver con quién me encuentro por aquí. Hola, ¿qué tal? ¿Tu nombre? Alessandra. Alessandra, muy bien. Oye, yo la veo, Alessandra, y digo, esa casaca se me hace conocida. ¿Por qué? Porque obviamente ellos ganaron una de las temporadas y se hicieron acreedores a las casacas, gracias a los chicos de DeportMatch. ¿Quién diseñó la casaca? En sí, la diseñamos todas, pero en una especial, Nastia. Nastia, a lo máximo, ¿no? Y dime, ¿ya se fueron de viaje de promoción? ¿Escuché algo así que ya tenían pensado? ¿Cómo quedó eso? Sí, sí, ya nos fuimos ya. ¿A dónde se fueron de viaje? A Punta Sal. A Punta Sal. Bien, ¿cuántos días? Cuatro días. Cuatro días, oye, ¿qué tal viaje? A lo máximo. ¿Cómo vemos al equipo el día de hoy? Están guerreros, sí, están que la luchan bastante. Uy, pero yo escucho tu voz y como que no me convence, creo que les falta algo todavía, ¿no? No, están completos. Están completos, muy bien. Vamos a ver qué nos dicen por aquí. Alessandra, ¿verdad? Sí. Y por aquí me encuentro con... Alexandra. Alexandra. Alexandra y Alexandra. Una con S y la otra con X. Alexandra, cuéntame, del 1 al 10, ¿cuánto le ponemos a los chicos de calificación? Creo que siete, porque están como lo que recién empiezan a calentar. Siete, porque recién empiezan a calentar. Es una chica exigente, por favor. Ella quiere que el equipo esté al 100%. Y por aquí veo una cara conocida, ella presente en todos los episodios de la Liga de Promociones. Hola, ¿qué tal tu nombre? Valeria. Valeria, mira, ¿cómo te voy a preguntar el nombre si tú ya eres caserita aquí en el campus de la de Lima? Vale, por supuesto. Valeria, el día de hoy pensé que ibas a participar de los retos y no has participado de los retos, a jalón de orejas. Lo que pasa es que llegó un poquito tarde y no pude. Yo en la temporada anterior te veía con más gente, con manchita y el día de hoy has venido como que un poquito sola. ¿Qué pasó? Lo que pasa es que ahora son más de cuarto y ya pues. Ah, ok, claro, juegan los chicos de cuarto y ustedes ya están en quinto. Ya, muy bien, lo máximo. Bueno, invitar, por favor, invita a todos los chicos del San José que nos están viendo a que se hagan presentes aquí los martes. Uy, ¿qué pasó? No vio el gol. No vio el gol. Bueno, pero como no hemos saltado nosotros es porque el gol ha sido para los chicos en contra de los chicos del San José. Bueno, pero esto todavía no se acaba. No, claro. Por lo que has visto, ¿cuál es el ingrediente que le falta a los chicos de San José para darle vuelta al resultado? Seguir adelante y no rendirse y seguir hasta el final. Perfecto, ya estamos. Y son las alumnas del Colegio San José. Pero si la cámara chequea por la parte posterior, no solamente han venido alumnos o alumnas, también los padres de familia. Y voy a preguntar por aquí. Desde el principio se han puesto los lentes oscuros, me ha dicho no, se volteaba para aquí, para allá. ¡Negó al colegio en un momento! No, para nada. Señora, ¿a qué colegio hemos venido a apoyar el día de hoy? Al Colegio San José Hermano Marista. Al Colegio San José Hermano Marista. ¿Familiar de quién? Nicolás Santagadea. Nicolás Santagadea. Hasta el momento, ¿cómo lo está haciendo Nicolás? Bien. Muy bien. ¿Cuál es el premio por si ganamos el partido del día de hoy para Nicolás? ¿Cuál es el premio? Una cena por ahí de repente en casa. Sí. ¿Cuál es su plato favorito? ¿Y Nicolás? Exacto. Bueno, le puedo dar el mío también, por ahí de repente me invita. Los tallarines. Los tallarines. ¿Rojos, verdes, azules, morados? Verdes. Verdes. Con... Con bisté. ¡Ah! Con bisté. ¿Puedo ir, no? Obvio. Obvio, invitadísimo. Listo. Esto es lo que se consigue aquí en la Liga de Promociones. Ya lo saben, ¿ah? Martes y jueves a partir de las 4 de la tarde aquí en el Campus Deportivo de la Universidad de Lima. Ya lo sabes.